Y antes de empezar con el vídeo ya sabéis que cada día estoy dando 100 Robux a uno de vosotros Si queréis participar simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like y un comentario en este vídeo Entraréis de forma automática en el sorteo El ganador de hoy ha sido Kentin Así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Robux Y chicos, ahora sí, comenzamos No, 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 hay mucho lag, hay mucho lag Uh, 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 no A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Es que hay muchas pantallas que no he visto todavía Esta creo que es la más difícil de todas las que he jugado, tengo que pasar por el lag Me da tiempo, no me da tiempo Muy buenas, mis chicas, soy Clao, esto es un nuevo vídeo de Roblox Hoy os traigo un nuevo modo de juego que todos los que me seguís por Twitter creo que ya lo conocéis Porque últimamente me he estado viciando bastante Es un modo de juego también que ha salido hace poco, no sé si un par de meses o así La verdad que me ha gustado mucho, ya os digo, todos los que me seguís por Twitter ya os dije que me había viciado He estado unos días jugando Es bastante complicado pero creo que eso es lo que hace atractivo el juego Ya lo veréis porque también me gustaría que vosotros lo probarais Abajo en la descripción tendréis el link del juego A ver si conseguís pasaros las diferentes pantallas que hay Y pues me enviáis una foto o lo que sea por Twitter Digamos que demostrando de alguna manera que os lo habéis pasado Vais a ver que muy pocos usuarios o muy pocos jugadores que hay en el servidor se lo van a conseguir pasar Por ejemplo ahora nadie ha conseguido escapar Y es que vamos a entrar en una especie de mazmorras y va a haber diferentes pantallas Nos tenemos que pasar creo que 3 o 4 pantallas en cada mazmorra Y conseguiremos completarlas Así que vamos a ello porque son diferentes cada sala Cada vez que te toca pues hay salas diferentes Esto me gusta bastante, esto si que me lo conozco Porque fijaos, uh te lo has jugado demasiado Veis que nos marca el camino Pero hay que tener mucho cuidado Fijaos porque ya han muerto 2 A ver esto va por aquí y este por aquí Perfecto, vale llegamos a la zona de pinchos A ver como podemos pasar esto Porque esto no os creáis que es sencillo Creo que en el servidor ya hay varios de vosotros Varios suscriptores Ahí lo tenemos, vale Ojo, ahí ese ha muerto Solo quedo yo chicos, ahí lo veis en la lista Ahí está Y este, no, no, uh Uh, 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 uh Vale, saltamos Oye genial Uh, más pinchos Ha coincidido con otra sala de pinchos Esta es diferente Eh, me voy a venir por aquí Ojo Cuidado No Vale, lo he rozado ¿Veis que? Eh, son pantallas como muy que te llevan al límite Era el único que quedaba Nadie ha conseguido otra vez pasárselo Creo que estas son las veces que he conseguido Escapar de una de las mazmorras Cuatro veces, y he jugado un montón, de verdad Cada vez que pasas, pues consigues dinero Y te puedes comprar diferentes Diferentes cosas, por cierto chicos Eh, os lo recuerdo Para quien no haya visto los vídeos anteriores Mañana si todo va bien Habrá directo del canal, mi primer Directo del canal, que no es cualquiera Es el primer directo que hago en el canal A ver como va esto, creo que tengo que subir Y ponerme, uff, y como me Y como me pongo yo aquí, ahí está, ahí está, vale Eh, otra vez que solo Ahí está, uff, vale Aquí tengo que subir, no sé si subirme o directamente Ir por aquí, no, no llego Uff, pues yo creo que me tenía que haber subido por alguna De las torres y Ir a la siguiente, veis que es bastante Complicado, por cierto, aquí el creador Ah, vale, es el creador del lobby De lo que tenemos aquí, este es el creador Pero es que, este lleva mi Mi chaqueta, aunque yo llevo la camisa Negra y obviamente el suricato detrás que lo hace Auténtica y única Es única Ojo Ojo, ojo, ojo Vale Ah, hay que ir Oh Steve Pro, te lo has Y ese también Le ha aplastado Uff, hay que tener mucho cuidado Ahí, no Es por Por haber ido más rápido de la cuenta Ese también ha muerto Solo queda uno Es que, veis que es muy complicado Espero que por lo menos en el vídeo Me lo pueda pasar alguna vez Para enseñaros Digamos que el final Simplemente, pues sales por la puerta De la mazmorra Pero Por lo menos pasarme alguna Ya os digo que es muy complicado Y por eso también quiero que vosotros lo probéis Y si lo conseguís pasar O que me lo dejéis en comentarios abajo Que sea verdad Porque muchas veces cuando hago este tipo de cosas A lo mejor subo el vídeo Pasan, no sé, dos Un minuto Y me decís Oye, creo que me lo he pasado Digo, pero si no te ha dado tiempo Ni a ver el vídeo Ni a entrar en el juego Me has engañado Así que Estaría bien que me enviases Alguna foto por Por Twitter Demostrando cuando lleguéis al final Que hay que hacer aquí Qué mala pinta tiene esto, ¿no? Ah, no se mueve Uff, 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 uff Vale Oye, porque Quedamos dos Y creo que es suscriptor, ¿eh? Vale Eh, no sé para dónde ir A ver Ahí lo tenemos Vale, me he pasado la primera sala Venga, compañero A ver si puedes pasártela tú Tenemos un tiempo Como veis Dejan dos minutitos Porque tampoco son muy largas las mazmorras Pero tampoco es para que te entretengas, ¿no? A ver Eh, creo que han añadido nuevas pantallas Lo bueno de que el juego Uff, 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 uff Lo bueno de que el juego se había creado hace poco Es que van añadiendo nuevas cosas Nuevas actualizaciones Así que, chicos Yo lo que siempre os digo En estos juegos Que llamo los tapados Eh, porque son juegos tapados Que no se conocen Y que son buenos juegos Pero que no llegan a Hacerse famosos Famosos, perdón Si entráis al juego Me gustaría que Le diéseis un buen like Un buen like Un like, iba a decir Un buen like al juego Porque Eh, para mí se lo merecen Hombre, claro Si os gusta No porque yo os lo diga Pero es como que reciben apoyo Uff El problema de esto Y me viene muy bien comentarlo ahora Es que Uff, es complicado, ¿eh? A ver Vale Nooo Me quería poner justo en el canto Eh, el problema de esto es el lag Si recordáis el vídeo de ayer Los que lo hayáis visto Que era uno de los modos de juego Que más me ha gustado de Roblox Y así os lo digo Y os lo dije en el vídeo Es que todas esas plataformas ¿Veis que no tienen ningún tipo de lag? ¿Habéis visto esta? Que va así como un poquito Lagueada Incluso se para la El juego de ayer iba súper fluido Por eso me gusta tanto Y por eso valoro tanto esas cosas ¿Qué hay que hacer aquí? Oye Se ha precipitado aquí el compañero Creo Esto no es una escalera Creo Ah, sí, sí, es escalera Vale, vale, vale ¡Uff! Ah, vale Es lo complicado que Ahí estamos Con cuidado Eso es Nos ponemos aquí Esto por aquí Uff, que das al techo He dado al techo, ¿eh, chicos? Ahí Y saltamos Vale, genial A ver si consigo pasarme alguna Uff, esta pantalla Esta De todas las que he probado Os lo digo en serio Estamos en la habitación 2 Y bueno Cada habitación te explica un nombre Y te explica cómo Lo tienes que pasar Digamos Soy el único superviviente Esta Creo que es la más difícil De todas las que he jugado Tengo que pasar por el lado A ver si puedo Pero Ahí está Uff Es muy Si me lo paso Sería la primera vez, ¿eh? Porque esta pantalla Siempre que toca Nunca me la he pasado Ojo, me falta un muro solo Uff Vale ¡Uah! Qué bien me ha salido Vais a ver ahora Lo que os digo también en el vídeo Que apoyándome en la plataforma Tienes que seguir andando No te puedes apoyar en la plataforma Y quedarte quieto Porque la plataforma no te va a llevar Sino que tienes que seguir el movimiento Y eso es lo que hace ¡No! 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 ¡Hay mucho lag! ¡Hay mucho lag! ¡Uh! 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 ¡No! Vale Es complicado Tenía que haber aguantado un poquito Pero bueno A ver si consigo salir de alguna De las Mazmorras Porque esto Pero habéis visto que no para, ¿no? Que esto es continuo Ahora pues mira 5 segunditos para la siguiente Mazmorra Y esto es continuo Me gustaría comprarme algún tipo de efecto No sé Algo de Lo típico que No sé que se podrá comprar Algo de efectos Me gustaría Mira 150 Es que no tengo suficiente Pero me gustaría algo No se puede Algo de fuego O algo así Que vas echando Fuego Aquí que hay que hacer Es que hay muchas pantallas Mira que he jugado Los de Twitter ya os lo he dicho Que he jugado mucho Los que me seguís por Twitter Pero es que Hay pantallas que todavía No he visto Que no me han tocado Y eso quiere decir Pues que hay bastantes Y eso me gusta Aquí que tengo que hacer Sí, claro Sí, claro Que no puedo ¿Cómo subo yo ahí arriba? Es imposible chicos ¿Cómo subo yo ahí arriba? No se puede Si no No llego Tiene que haber alguna forma De pasar esa pantalla No lo sé Me voy a poner serio A ver Me tengo que concentrar Vamos a ver si nos Si tenemos un poquito de suerte Y por lo menos Oye Nos toca Una pantalla En la que los niveles Son sencillos O por lo menos Son sencillos En los que De los que ya he jugado Mira Este no tiene posibilidad De morir Pero sí que Ahí estamos De estos desaltos Hay varios Y yo como que le he cogido Un poquito el truco ¡Oh! Madre mía Justo me caigo Pero ¿Veis como la gente No es fácil? O sea Que yo no estoy subiendo Tan rápido No es que sea fácil Porque ya os digo He cogido bastante práctica Porque fijaos La gente Se está cayendo Pero bueno Es por viciarme tanto Vale Más pinchos Este Con de Ahí ¡No! Que susto me ha dado He escuchado el grito Pero era de este Ahí estamos ¿Cuántos niveles hay? Creo que cuatro ¡Uh! Me la he jugado muchísimo Vamos a ver a los compañeros Quedan tres Quedan tres Yo y tres El otro estará en los saltos Todavía no lo habrá pasado Ahí estamos Venga Lo pasamos dos Y uno cae Quedamos dos Porque el otro estará en los saltos Esta es muy difícil Fijaos que tienes que ir andando Chicos O sea que no te puedes quedar En la plataforma Que es lo que os comenté En el vídeo de ayer Ahí lo tenemos ¿Vale? ¡Vale! ¡Oh! Oye, genial A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Es que hay muchas pantallas Que no he visto todavía Esto directamente son saltos ¡Uh! ¿Sabéis lo complicado de esto? ¿Qué hay? Sobresalientes de estos Que es donde tienes que estar Porque si no No llegas al otro Pero es que aún así Yo creo que no voy a llegar ¡Uh! Vale, vale, vale A ver al siguiente Yo creo que podemos ¿Eh? Quedo yo solo Vale, vale, vale Ya está ¿no? Vale Primera Eh... Sí Creo que sí Ya he llegado ¿no? Y fijaos por qué Este es el final Aquí estaría bien Eh... Hombre Me podéis engañar Pero aquí estaría bien La foto Incluso ahí lo tenemos Cuando sale vuestro nombre De que habéis conseguido Escapar de la mazmorra Estaría bien que me pasarais Una foto así de ese estilo Porque de verdad Tengo curiosidad por ver La gente que puede conseguir esto Porque habéis visto Que no es nada fácil Pero creo Como he dicho antes Y me repito Que es lo que Lo que me gusta de este juego ¿No? Que no sea fácil Porque no todo el mundo puede pasar Mira más pinchos Oye, mira que le gustan los pinchos A esto... A estas mazmorras, eh Este de los cuadrados Creo que es más complicado Que el de las filas No sé Es como que hay más espacio ¿Vale? Genial ¿Habéis visto? Esto es un claro ejemplo Del vídeo de ayer Perdonad si os pongo Como referencia mucho El vídeo de ayer Porque los que no lo hayáis visto Recoviendo muchísimo Que lo veáis Porque es todo lo que os estoy comentando Este ¿No veis que va como un poquito Lagueado? Ahí estamos ¿Vale? Saltamos otro poco Y ahora aprovechamos Para saltar aquí Vamos a esperar que venga Vamos a esperar una vez más Ahí lo tenemos Volvemos a saltar Y ya nos vamos Oye, genial Y aquí Uf, esto no me gusta nada Y luego está la pared de pinchos Que la pared de pinchos La veo tan complicada En serio A ver si puedo pasarla Ahora Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ojo No le da tiempo a él ¡Uh! ¿Cómo ha pasado? ¿Lo habéis visto? Vale No me da tiempo ¡No me da tiempo! ¡Uuuu! No me ha dado tiempo Es que Es como muy justo A lo mejor tengo que esperar A que pase Y luego yo ir corriendo Y dejar atrás la pared No lo sé No lo sé ¡Hola! Mira Ha conseguido un Un jugador pasar Oye Genial No sé si será suscriptor Pero de todas formas Enhorabuena Si es suscriptor Porque ya os digo Que habéis entrado Varios al servidor Tenemos 74 de oro Yo no sé si podré comprar algo Ahora lo miraré Porque sí que me gustaría comprar No sé Algo como Esto que vas tirando Lo del fuego Que os digo Que vas corriendo Y vas dejando como una estela de fuego Vale Estas plataformas me gustan Si no se laguean Ahí está Es que también es como lo complicado De este servidor ¿No? Que tienes que contar con el lag Es que Esta va al revés Si esta fuera en la misma dirección Que esta Sería fácil llegar allí Pero al ir al revés Es más complicado Hay que hacerlo muy rápido ¡Oh! Vale Genial Esto Pilares que suben Y bajan Vale Pues con mucho cuidado Vamos a ir saltando ¡Uy! Que me ahogo Que me ahogo chicos Vale Esto por aquí En el directo de mañana Tendré que Ponerme una Una botella de agua O algo Porque No voy a aguantar Yo creo A ver Aparece Quiero que aparezca rápido Ha aparecido por ahí Pero no la he visto A ver por donde tengo que pasar Ahí está ¡Uh! Recto Oye Que guay ¿No? Que tengamos que pasar recto Por cierto La hora de mañana del directo Del primer directo del canal Es que me gusta decirlo Eh... La dejaré por Twitter Mira Ya ha pasado uno Me quedan 42 segundos Y esto es complicado Ahí estamos con las rocas Cuidado ¡Oh! No me ha dado tiempo ¿Por qué? Si el tiempo no había terminado ¡Qué raro! Ah Porque a lo mejor es el primero que pase Eso no lo sabía No pero No porque yo he escapado con más gente No lo sé No sé qué ha pasado ahí Sinceramente Lo que os digo Eh... La hora del directo La avisaré Tanto por... ¡Jo! Es que trolea un poquito Esto se para justo cuando Cuando saltas La avisaré por Twitter Y no sé si hacer algún vídeo en YouTube Porque como es el primero El primer directo Pues a lo mejor sí que hago un vídeo Así como exclusividad Por ser el directo Madre mía Y con lag paso Otra vez las rocas estas Así que Sobre todo pendientes de Twitter Porque en Twitter Lo voy a avisar seguro Ahí estamos Genial Y ahí está Lo avisaré Hoy Hoy El vídeo No sé si ya lo he avisado O lo avisaré después de este vídeo La cosa es que tenéis la hora Por Twitter Se me da bien esto ya, eh Y aquí vienen las famosas escaleras Y tenemos la salida allí Pero si pasa este usuario ¡No! ¡Ah! Me gustaría pasar alguna vez más Alguna vez más, chicos Porque No sé He conseguido escapar cinco veces Por lo menos alguna más En este vídeo Que me voy a quedar Si no con Mal sabor de boca Mira, me he fusionado Con el jugador que hay aquí Me he quedado fusionado ¿Qué queda? Vale, dos segunditos Y vamos Habéis visto No sé qué os parecerá a vosotros Me gustaría que también me dejarais Vuestra opinión en el vídeo De qué os parece este modo de juego A mí ya os digo Que me parece súper divertido Vamos a ver estas plataformas Creo que esto Mejor lo voy a pasar en primera persona Vámonos aquí, compañero Ahí está Vale Ahí hay uno que ya ha muerto Ahí está Otro ¡Uf! Ese es buen jugador, eh, chicos Vale, ha muerto, ha muerto Quedo yo Pero es que esto es muy complicado Es que tiene mucho lag Esta plataforma, eh Ahí está Ahí está Vale Vale, 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 vale ¡No! Te has parado Venga, 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 venga Una más Es que si no Si no Quiero terminar ganando Por lo menos ¿Qué se puede comprar? Aquí se puede comprar Un nuevo respawn El nombre a color Que es un poco absurdo, ¿no? El nombre a color, hombre A ver, si vas a jugar mucho A este A este modo de juego Mola, ¿no? Tener aquí a lo mejor El nombre en rojo En verde Estaría guay Vale, vienen los saltos Este Lo he jugado por primera vez Aquí en el vídeo, eh Porque La segunda vez No Esto de los saltos Vale, aquí hay una pared Y hay que pasar muy recto Imagino, ¿no? Ahí estamos Vale Esto de los saltos Mira, ese ha muerto Es que parece fácil Pero no, eh Esto de la pared Hay que pasarlo Súper justo Porque si no Mueres Ojo Ojo Que aquí empiezan Los martillos A ver Ahí lo tenemos No veo, eh Uf, es que están Súper oscuros ¿Dónde está el siguiente? Aquí está Vale, ahí lo pasamos Ahí lo pasamos Y lo pasamos Genial Eh, volvemos a las plataformas Estas plataformas Y los pinchos Están tocando Un montón Ahí estamos Y genial ¿Cuánto me queda? Una Ah, no, ya Oye Pues la ¿Sabéis qué os voy a decir? Me la voy a jugar Mira, ocho de oro Voy a jugar una más Y me da igual Si gano o si pierdo Pero va a ser la última Voy a tener doble de presión Porque quiero terminar el vídeo ganando Pero A ver si se puede Por eso quiero terminar la última Podría haber terminado aquí Y haber quedado genial Pero no Vamos a jugarnosla Que para eso hemos venido Chicos Ahí lo tenemos Como no los pinchos Claro que sí A ver Eh, ahí viene todo el mundo Ahí estamos Ah, con cuidado Eso es Vale Uf, ese ha caído Sobre todo que no me adelante Oh, la pared ¿Por qué la pared? A ver, que mueran los demás Ese ha muerto Uno ha muerto por lo menos ¿Cuántos quedamos? Quedamos tres Ahí No, no, no Voy a esperar Otra tirada Eh, hay uno que ha quedado Justo cuando pase por mi lado Ahí está Me tiene que dar tiempo No, 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 no Es imposible, chicos Se ha parado No es justo Es que lo de la pared Es bastante complicado, eh Bueno Eh, lo voy a dejar por aquí No sé que os habrá parecido El modo de juego Ya os digo Dejádmelo en comentarios La verdad que a mí me encanta Ya os lo he comentado A todos los que me seguís por Twitter Seguidme por Twitter Si no me seguís Y nada chicos Espero que Os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario O sugerencia Os podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Recordad Mañana hay directo Eh, la hora No la sé A lo mejor ya está en Twitter Todavía no lo sé Y nada Os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!